Joda, ante el escándalo en el que me he metido, y he metido al gobierno, debo decir, ¡jue puta tronco es hipote en nieve la que está cayendo en este trópico! Escancio las alas de mariposa del perico revueltas con las gotas ambarinas de olpar, para sobreponerme a la rabia mamonúa que tengo. Ajá, ¿por qué? Porque me dañaron el caminado. ¡Jerda! Yo he hecho política toda la puta vida para ganarme lo mío, no joda. Ajá, ¿yo qué quería? Quería un ministerio, ¿y qué me dan? Pollo limpio, ajá, y me cagan, y yo la cago peor. Pero, ¡jue puta!, yo les caigo a esa tracamanada de camajanas que me tienen de huevón esperando, y nada que me dan la cumbia más mierda. ¡Puta culo de trago amargo, ay! Estoy embalado, estoy emputado. Y a mí sí no me da pingarria de montarla de Sansón y tumbar las columnas, ¡jue puta!, nos hundimos todos. ¡Nos hundimos todos, no joda!, con tal de vengarme. ¡Sí, no joda!, estoy acelerado. Lo del tute. Ya mi olfato político está fallando, ¿por qué? Porque tengo la nariz ocupada en esta vaina. Tengo cipote pega, joda. ¡Culo problema el mío, no joda! ¡Ay, de qué me cogieron de cara de verga! ¡Pero toda esta bondad en la que estoy metido, me la saco con fuaya y ron a lo diomedes! ¡Ajá! ¡Y hombre! ¡Joda!, ya no tengo ni cañaña para seguir. Solo me queda la birria, el chupe, mamarrón. ¡Puta!, sigo chapeto en el brete. ¡Este enyarde mío, joda! ¡Estoy ponchado, estoy puyado, estoy rayú! ¡Yo, joda!, yo necesito que me pechichen. ¡Mierda! ¡Puta!, me salió cara esta coletera, oye. ¡Café picante!